En días atrás conocimos la realidad de vida del señor Jorge, que con la ayuda de una familia en el barrio Simón Bolívar, recibe atención en alimentación y estadía, luego de estar en calle y llegar a Ocaña sin recursos para poder vivir. Durante estos días se han hecho los trámites correspondientes en el Ancienato San Antonio de Pádua, para que las hermanas de la Divina Providencia lo puedan recibir en este lugar de esperanza y de solidaridad. Y nosotros acá requisitos del hogar es que los abuelos estén vinculados a un servicio funerario. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado que las hermanas son muy buenas, muy lindas y todos reciben al abuelo, nos lo dejan botado y cuando el abuelo se muere, pues las hermanas son las que tienen que cubrir todos sus gastos. Y eso pues se requiere un gasto grande, no en 10 mil ni 20 mil pesos, sino que es un gasto siempre. Por eso es de que no hemos podido recibir a este abuelo de caridad, porque él no cuenta con ese requisito todavía. Y otra cosa que por la situación que se está dando, por protección a nuestros abuelos y a nosotras mismas, es que no lo hemos podido recibir todavía. Por varios meses la señora Ana Graciela ha tenido a este adulto mayor en su casa, brindándole lo necesario para vivir y acudió al canal comunitario TV San Jorge para que se adelantara la gestión necesaria y don Jorge pueda recibir atenciones más adecuadas. En la actualidad se necesita afiliarlo a servicios funerarios como requisito de documentación para su estadía en el ancianato. Pero a él dijeron que lo recibían aparte pagando un total de como unos 3 millones de pesos, pero se va pagando poco a poco para tenerlo afiliado a él ahí. Y así pues de pronto la hermana sí no lo recibe. Ese es el único proceso que nos hace falta. En llegados casos sí yo invito a la comunidad, si hay alguien, alguno que quiera colaborarnos en ese proceso, pues bienvenido sea, ¿no? Y se le da las gracias que nos colabore con el señor, porque él no es nada mío, sino que yo lo tengo ahí, lo tuve ahí, porque me nos dio a pesar de dejarlo en la calle, mientras yo hago esta vuelta a ver si lo traemos para acá. Se espera que en los próximos días pueda ser recibido en el hogar de los abuelos y así don Jorge pueda estar más cómodo y vivir más tranquilo como se merece un ser humano. Gracias.